A través del vaso Porque todavía aparte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara La gana de verte no se va con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me despierto, me gana el coraje Una decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena A lo cual te trajo, me olvido de ella Ella me cambió por unas novedades O quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Porque ya sus besos solo me destiman A través del vaso la sigo oyendo Y como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Oh, 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 oh Like that! Música Dime cantinero, tú sabes de pena A lo cuanto trago, me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Porque ya sus besos solo me lastima A través del vaso la sigo oyendo Y como un loco la sigo queriendo Y como un loco la sigo queriendo Cheguei! Música 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 Música